Miguel Bosé afirmó que Nacho Palau no murió de cáncer, sino de esta peligrosa enfermedad. Nacho Palau ha sido el segundo invitado de este viernes en, de viernes. El ex concursante de, Supervivientes se sentaba junto a Beatriz Archidona, Santi Acosta y el resto de colaboradores para hablar de su recaída con el cáncer y de su relación con Miguel Bosé que tras una reconciliación ha vuelto a estallar por los aires. Nada más sentarse en plató, Beatriz Archidona le pregunta por cómo se encuentra de salud. Creí que me moría, ha expresado en el programa de Telecinco. Estoy mejor. Me operaron a primeros de mes de metástasis inguinal, del pulmón, pero todavía no sé si estoy limpio o no. Si voy a pasar de nuevo por tratamiento y estoy bastante cansado. No he tenido descanso desde que salí de, Supervivientes hace dos años, confesaba. Por todo ello, la incertidumbre le pesa mucho a Nacho Palau hasta el punto de que ha llegado a decir que teme que sus hijos no se acuerden de él si le pasa algo. Lo que me da miedo y lo que me ha hecho cambiar en un tiempo breve es que con la serie de Miguel y cosas a las que he querido quitar importancia para no liarla es llegar a un punto de sumisión que si el día de mañana me pasa algo mis hijos no sepan quién era papá Nacho porque Miguel es una persona autoritaria sobre todo a raíz de que nacieran los niños, aseveraba. Al preguntarle por su relación con Miguel, Nacho Palau ha querido dejar claro que él no cambiaría nada aunque se siente decepcionado con él. Para mí Miguel es el amor de mi vida. No voy a cambiar nada de lo que viví con él, empezaba a decir. Pero si es cierto que una vez se me pregunta por el tema de la serie de que me llamo Jorge y que hay cosas que no son ciertas, eso se suma a lo del verano y al final sí me molesta. Han pasado cosas que me ha molestado mucho. Remarcaba ante el detonante de este mayor distanciamiento entre ambos. Nacho Palau responde alto y claro a los desaires de Miguel Bosé. Ha sido todo lo vivido en estos últimos meses tras el verano lo que ha hecho que Nacho Palau se replantee su decisión de que sus hijos se queden con Miguel Bosé si a él le pasa algo. Los niños se están criando de formas muy distintas. Diego y Tadeo están en colegios buenísimos donde saben francés e inglés, que me encanta. Pero Ivo y Telmo van a un colegio de pueblo y no tienen esa posibilidad de dar francés e inglés, aseveraba.